Este sábado en la comunidad de Tepuente, municipio de Nanacamilpa, integrantes de la agrupación Convivium Slow Food Nanacamilpa, coordinados con distintas organizaciones, realizaron una jornada de limpieza. La belleza natural del lugar, apartado de la periferia y en los límites con Calpulalpan, ha sido el principal objetivo para incentivar un proyecto de conservación de la biodiversidad que la compone, así lo explicó Rubi García. La respuesta, la verdad, fue poca, pero los que estuvimos están muy interesados en seguir preservando el medio ambiente, a seguir haciendo este tipo de actividades. Tuvimos visitantes de Puebla, de Santa Ana Chautempan, de aquí del estado, también vino el ejido de Nanacamilpa, y los locatarios con apoyo del presidente de Tepuente. Bueno, pues las inquietudes de que a veces los mismos que viven en las comunidades, en Nanacamilpa, son los que vienen a tirar la basura. La verdad, en muy poquito tiempo juntamos muchos costales de basura. Entonces, pues imagínense, fuimos aproximadamente 20, 25 personas. Niñas y niños de la comunidad se unieron a la labor de limpieza, quienes además pudieron identificar algunas aves que planean por la región. Juan Rafael Rodríguez, fotógrafo, aprovechó el conocimiento de los lugareños para identificar las diferentes aves. Entonces, a través de imágenes, de fotografías tomadas aquí en Nanacamilpa, ellos me fueron identificando si las habían visto o no, y además les fuimos mencionando cuál es el nombre con el que se conocen las distintas aves, ¿no? Viendo las diferencias que hay de una ave a otra, ¿no? Aunque se parezcan algunas, no son las mismas, ¿no? Y eso nos dio la oportunidad de ver que las personas que participaron, pues, tienen una idea muy general de las aves que aquí habitan. Estos espacios han sido inspiración para hacer registro fotográfico de la biodiversidad en la entidad. Bueno, es una campaña que iniciamos hace un año que se llama Salvemos la Vida, y va enfocado a la protección de los ecosistemas que se encuentran actualmente vulnerables, ¿no? Como la laguna de Cuitlapilco, el río Zahuapan, la Malinzi, el área natural de la cueva, y platicamos particularmente de la biodiversidad del municipio de Nanacamilpa. Llevamos más o menos un año haciendo recorridos por distintas partes del municipio. En los bosques que rodean la comunidad se puede apreciar durante la temporada de lluvias el avistamiento de luciérnagas, de ahí el interés de preservarlo. Para Sistema de Noticias, Diana Zempualteca.